¿Cómo están mis amigos? Basados en el conversor análogo digital que hice en el anterior video, vamos a hacer esta aplicación que es un sensor de luz. Pero antes de empezar la explicación, por favor les solicito que se suscriban, les den like, activen la campanita, compartan, comenten. Esto obviamente me da a mí más ánimos para seguir subiendo videos al respecto. Espero que sea de todo su interés. Bueno, ahora sí empecemos. En el video anterior, en que subí anterior, hice la explicación de cómo hacer un conversor análogo digital. Y ese conversor análogo digital basaba su valor solo en el potenciómetro, o sea que el potenciómetro variaba el voltaje de la entrada a cero. Eso era solo para explicar el conversor análogo digital, que está obviamente bien explicado en el anterior video. Pero ahora le vamos a poner una aplicación, y es la aplicación con este sensor de luz ambiente. Este sensor de luz ambiente tiene la característica de variar, obviamente, la corriente que circula por él de acuerdo a la luz. A mayor corriente, a mayor luz, mayor corriente. Si empezamos la simulación, podemos observar que aquí tenemos luz cero. Está donde no hay luz. Y en la medida que vamos subiendo la luz, la corriente comienza a aumentar en el sensor, haciendo que este voltaje que está aquí comience a aumentar. Aquí, por ejemplo, vemos que no hay corriente, luego el voltaje es cero, porque la corriente, la luz es totalmente cero, o sea, oscuridad total. Pero con un poquito de luz, esto ya sería como la luz de la luna, él va a censar esa cantidad de luz, haciendo pasar una pequeña cantidad de corriente por aquí, y haciendo que el voltaje que hay aquí no sea completamente cero. Bueno, eso lo podemos evidenciar si ponemos un voltímetro. Vamos a ponerlo. Pues aquí tengo mi voltímetro, el negativo lo ponemos a GND, y el positivo lo ponemos a la entrada cero. Listo. Iniciamos. Entonces, ahí hay cero voltios. Si subo un poquito, me subo un poquito, queda ya de luz, ya me está mandando 460 milivoltes. Si sigo subiendo, aquí ya estoy, con más o menos una buena cantidad de luz, y aquí ya estoy casi a plena luz. Él es logarítmico, o sea que en la primera parte tenemos una buena cantidad de corriente, y en la segunda ya aumenta muy poquito, ¿sí? Entonces, es una, eh, un comportamiento logarítmico, pero aquí aumenta bastante, y aquí ya comienza a aumentar poquito. ¿Sí? bien. Bien. El caso es que nuestro sensor es muy especial. Este sensor censa hasta pequeñas cantidades de luz. Y con eso me va indicando que ya hay algo de luz. Y lo estamos visualizando en el display. Aquí, bueno, estaría marcando 94. Entonces, si lo podemos, si lo queremos notar como porcentaje, por ejemplo, aquí tendríamos 100%, ¿cierto? vamos a omitir el display de las unidades. Vamos a hacer eso. Vamos aquí en el código, a omitir el display de las unidades, que es este que está aquí. Este. Entonces, si lo omito, necesito quitar la línea, simplemente pongo doble slas, listo, quedó omitido, iniciemos la simulación, y ya, mira. Ahí podemos decir 0%. Aquí podemos tener 18%, 75%, 99% de luz, 100% de luz. ¿Sí? Ese sería, de pronto, una manera, de que quedara la aplicación, un poco más, eh, digámoslo así, con, con la utilidad, de que es lo que estamos mostrando. Entonces, vamos hablando porcentaje. Ah, bueno, en el código, si quiero poner el porcentaje, entonces, puedo poner, entonces, simplemente, lcd.print, abro paréntesis, abro comillas, y pongo el símbolo porcentaje, y, cierro paréntesis, a falta las comillas, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma, no, es coma, punto y coma. listo, listo, ahí queda, el, símbolo de porcentaje, puesto ahí, entonces, ahí está, está, 0%, y aquí va subiendo porcentaje, 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 el código, es el mismo, que hicimos, con el conversor, análogo digital, no tiene ninguna diferencia, no le echen ninguna variación a ese código, voy a mostrarlo, poco a poco, para que lo quiera copiar, y en este video, lo pueda copiar, ahí le pueden dar pausa y copiar en esta parte, pausa y copian, pausa y copian, pausa y copian, pausa y copian, el setup, pausa y copian, estos son, la visualización de los números, aquí está el 0, el 1, pausa y copian, el 2 y el 3, pausa y copian, el 4 y el 5, pausa y copian, el 6 y el 7, pausa y copian, el 8 y el 9, el 8 y el 9, pausa y copian, esta es la rutina de impresión, y este es el loop, entonces aquí está la impresión de los números, aquí se imprimo el símbolo porcentaje, y esta es la parte del conversor, análogo digital, que ya lo había explicado en el video anterior, muy bien, de esa manera pues tenemos el código, y aquí volvamos a ver a funcionar nuestro, aquí yo le puedo variar la sensibilidad al sensor, entonces si yo quiero variar la sensibilidad, puedo notar que el 100% aquí llega hasta este punto, miren, si le pongo más aquí, el 100% llega más arriba, si le pongo aquí, el 100% llega más hasta el pleno, ahí con el protusiómetro, varió la sensibilidad, y me puede quedar casi que lineal, el comportamiento del sensor, ¿sí? esa es la estrategia, bueno, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, etcétera, etcétera, esto es muy importante para que yo siga haciendo más videos de estos, que pueden ser útiles para muchas personas, muchísimas gracias, hasta luego.